Buenas a todos, hoy os traigo aquí a Candy y a mi Degu, Abby, que lo estoy intentando sociabilizar a ver si se llevan bien, porque la verdad que entre cobayas como normalmente son muy pacíficas y los Degu no tendrían que dar problema con las cobayas, pues estoy intentando que se hagan más o menos amigos por si los podría dejar durante un tiempo nada más simplemente para jugar nuevo. Que vayan a vivir juntos, pero sí que sin que estén un tiempo para jugar entre ellos. Y bueno, lo he puesto primeramente en el sofá en un lado neutro para ver qué pasaba, he visto que el Degu no le hacía nada y la cobayas se mostraba tranquila, pero ahora, no sé si lo veis, los he metido en la jaula y el Degu está como diciendo, eh, estás aquí en mi jaula así que vete por ahí y te estás comiendo mi comida. No sé si lo veis, que le está dando con la manita, en plan, que te estás comiendo mi comida. Pero bueno, parece que se están haciendo amigos. Bueno, así esos chillillos son de que está molesto. Aunque la cobaya, la cosquilla que le está haciendo, le está haciendo... No sé si la escucháis. ¿Abi? ¿Abi? ¿No te gusta esta amiga? ¿Candy? Aún mis amigas no son. Pero bueno, intentaré poco a poco. Ahora lo voy a dejar durante unos 5 o 10 minutos aquí en la jaula y lo saco. Y ya mañana otro poquito más de esta manera. A ver si consigo que se hagan amigos y por lo menos cuando lo saque, digamos, a pasear a las cobayas, pueda también sacar el Degu junto con las cobayas y se lo pasen bien. No creo que vayan a adaptar así al segundo ni al tercer día. Pero bueno, como sabéis, siempre la adaptación se tarda unas 3 semanas o así. Incluso hay veces que tarda un poquito más. Así que a ver qué tal va. Es la primera vez que junto las cobayas con el Degu. Así que a ver qué tal sale el experimento por ahora. Se han mostrado un poco incómodos, pero no se han llegado a hacer ninguna herida ni se han peleado. Como veis, hay veces que salen corriendo y eso de forma brusca, pero no se han hecho nada. Qué asustonas son las cobayas. Como veis el Degu. Sin embargo, siempre se acerca a las personas y les gusta mucho el trato con las personas. ¿Avi? Así. Así. Oye, que parece que en tu casa no tienes comida. Deja de comerte toda la de Abby, ahora si no, Abby ya la talzó. Como veis sigo haciendo un poco el experimento. No se pelean ni nada, se muestran un poco incómodos al principio y van cada uno a su bola. Ya os iré comentando como van a lo largo de los días e intentaré hacer otro video a ver que tal van. Espero que el siguiente video que haga sea cuando sean un poco más amigos y se hagan un poco más de caso. ¿No quieres que me la lleve? ¿No? Oye, te ha hecho gracia que la toque. ¿Qué? ¿No? Como veis, la cobaya y el debut, los dos hacen sonido. No sé si sabíais de que el debut también hace sonido que mete como silbido. Está asustado porque me venía la mano. ¿Qué, chiquitina? No te lleves mi rueda. Mira, ya viene la ambidiosa. Ya viene la ambidiosa. Ya viene la ambidiosa, eh. Que quiere que te toque a ti, ¿no? Ala, pues para el hombro se vino. Ya viene la ambidiosa. Ahora está haciendo el ruido ese en plan de me está molestando. Y el caso es que la linda se va para provocarla. Tú, salvaje. Ya viene la ambidiosa. Ya viene la ambidiosa. Ya viene la ambidiosa. Pues como veis, les ha puesto súper contentos, Abby. Pues como veis, después de una semana he conseguido socializar mi cobaya con los de Gu. Con el de Gu. Y nada, comentaros que hasta ahora están súper bien. Nos han peleado. Simplemente hay veces que se han muerto un poco molestas, pero porque Abby es muy nervioso y la verdad que molesta un poco porque es muy pesado. Y las cobayas pues son más tranquilitas y entonces al ser ellos demasiado nerviosos los de Gu, pues eso. Hay veces que se han puesto un poco molestas pero no han llegado ni a pelearse ni a hacerse nada. Los he tenido sueltos y tal y ya os digo, durante una semana y por ahora no se han hecho nada. Así que podemos decir que el experimento ha sido un éxito. Podéis, digamos, juntar durante un ratito a las cobayas con el de Gu. Ya os digo, eso tendréis también que ver el temperamento de vuestras cobayas y del de Gu, porque no todas las cobayas pueden ser que se lleven bien con un de Gu o puede que todos los de Gu se lleven bien con una cobaya. Intentar primero socializarlo en un lugar neutro, que no se puedan esconder en ningún sitio y que más o menos puedan estar en un lado acotado que podáis vigilarlo. Y sobre todo esos vigilados para ver cómo interactúan durante unos 5 o 10 minutos. Y después, poco a poco, todos los días, intentar socializarlo o bien en el mismo lado neutro o bien en una jaula de los dos. Yo, por ejemplo, lo he intercambiado en las diferentes jaulas. Una es la de las cobayas, que es esta, y otra es la del de Gu, que era una caja que la visteis hace un ratito en el vídeo. Y nada, como veis, pues no se hacen daño y están tan tranquilos. Hay veces que se pone nervioso y empieza a jugar. La cobaya hay veces que se pone contenta y otras veces porque se muestra molesta, como en plan, déjame y ponte tú a hacer tus cosas y a comer tranquila. Como veis, el de Gu está comiendo de la comida de las cobayas, pero no pasa nada. Hay que tener en cuenta que la comida de las cobayas, las chinchillas y los de Gu es bastante similar, pero sí es verdad que tienes que tener en cuenta que los de Gu no pueden comer azúcar. O alimentos que puedan contener azúcar. Normalmente la comida de la cobayas no trae azúcar, pero sí habría que mirar si hubiera algún componente de azúcar o algo en lo que es la composición del pienso. Si no tuvieran, no habría problema con que comieran el pienso de cobayas aún así. Yo os recomiendo que uséis el de Gu y si no, pues nada, le podéis poner de cobayas siempre y cuando vigiléis eso, de que no tengan frutas o no tengan componentes con azúcar. Espero que os haya gustado el vídeo, seguiré subiendo vídeos más adelante y nada, me podéis hacer cualquier pregunta o sugerencia más abajo en los comentarios, le podéis dar a me gusta, compartir el vídeo y cualquier cosa que os ocurra me la podéis comentar. Muchas gracias por seguirme, a la gente que por ahora me están siguiendo, que la verdad que poco a poco van subiendo cada día y la verdad que me pone bastante contento, así que muchas gracias a todos. Y si queréis que suba algún vídeo en especial de algo o algo, pues lo podría intentar hacer. Un saludo para todos.